A punto para el nacimiento, gracias, muy amable, ahí está, uy, dupla ganadora. Si mañana juegan las elecciones al gobierno regional y a la provincia, ¿por quién votaría usted? Es libre elección, la elección popular del pueblo se manifiesta a través de este pase informativo, ahí, verifíqueme la llamada. Hasta el momento, Triveño va encabezando prácticamente, buenas tardes, si lo escuchamos, ¿por quién vota la región y la provincia? Ya, a la afición por Gallegos, a la provincia por Cañita. Ya, gracias, muy amable, gracias, ahí está. Primer voto de Cañita a la región, no, Gallegos, no, a Gallegos, ya, perfecto, Gallegos Treva, buenas tardes, si lo escuchamos, hola. Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Por Triveño en la región y Tabolacha en la alcaldía. Gracias, punto para Tabolacha, un voto para Tabolacha, salió de Capote y Triveño en la región, punto para Triveño y punto para Tabolacha. Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante, ¿por quién vota? A ver, aló, si buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, si buenas tardes, ¿por quién vota? Por el PRI, visitar provincial y regional, por el PRI. Todo por el PRI, gracias, muy amable. Por el PRI, visitar regional y regional. Punto para el PRI, triveño. PRI, 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 ahí dice la gente. Muchacho, buenas tardes, si lo escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Por quién vota? Por Triveño en la región y nacimiento a ICA. Gracias, muy amable. Triveño, punto para Triveño en la región y nacimiento en la alcaldía provincial de ICA, punto para nacimiento. Ahí está, a nacimiento lo han hecho víctima y la gente los quiere a nacimiento. Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante, ¿por quién vota usted? Triveño en la región y nacimiento en la alcaldía. Punto para Triveño, gracias, muy amable. Punto para nacimiento en la alcaldía provincial de ICA, se despunta a Triveño, amigos. Se despunta a Triveño. La región ICA prácticamente lo espera a Triveño y la alcaldía provincial espera nacimiento. De acuerdo a este sondeo de opinión. Buenas tardes, si lo escuchamos, ¿por quién vota? Mi voto es para nacimiento y para gallegos. Nacimiento y gallegos, gracias, muy amable. Punto para nacimiento, punto para gallegos a la región, ahí está, voto cruzado. Buenas tardes, si lo escuchamos, ¿por quién vota usted? ¿Aló? Hasta el momento se despunta, muchacho Triveño. Buenas tardes, si lo escuchamos, ¿por quién vota? Aló, sí, muy buenas tardes. Por Ica, por Tabolacha y en la región, muchacho Triveño. Muchacho, gracias, ahí está, la fanaticada. ¿Quién dijo la provincia? ¿A quién en la provincia quién dijo? Atabolacha, punto para Tabolacha y punto para dos votos tiene Atabolacha. Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante. Triveño y nacimiento. Triveño y nacimiento, gracias, punto para Triveño, punto para nacimiento en la alcaldía, punto para Triveño en la región. Se despunta, muchacho Triveño. Veinte puntos más hasta el momento. ¿Qué tal cantidad de aceptación tiene Triveño? Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante usted, ¿por quién vota? Por Gastón y nacimiento. Gastón y nacimiento, gracias. Primer punto para Gastón, primer voto para Gastón y nacimiento a la provincia. Muy bien. Hoy nacimiento con todo. Sí, 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 nacimiento va con todo, creo acá. Vamos a ver, ese es el termómetro de la gente. Aquí está la verdadera o el verdadero sondeo. Aquí no hay el plan H que hace, pues, este... Y de eso vive. No, 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 ahí no. Cuidado. Vamos a ver, sigue las comunicaciones telefónicas. Si mañana fue a las elecciones, ¿quién cree usted que sea el próximo representante de la región y la provincia de Ica? Muchos alegran, Triveño, muchachos. Luego a la Acadía Provincial está nacimiento con fuerza. ¿Ah? Nacimiento prácticamente se despunta. Vamos a ver, comunicación telefónica. 79, 76, 10. Juega bien el teléfono, señor. Parece que también te ha mandado el enemigo a ti. ¿Ah? Cuidado. Una más y te va en el país. Buenas tardes, si lo escuchamos. Aló, buenas tardes. Si mañana... A ver, píjame bien la línea. 79, 76, 10. Y el RPM, número 9, 4, 7, 4, 7, 7, 8, 9, 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 10. Si mañana fue a las elecciones, ¿por quién votaría? Adelante usted, buenas tardes. ¿Lo escuchamos? ¿Aló? ¿Aló? A ver. Sí, ¿por quién votaría usted si mañana fue a las elecciones? Tanto para la región Ica y para la provincia de Ica. Buenas tardes. Sí, por el señor, no, por los triveños. ¿Por triveños, la provincia? Bueno, todavía estamos realizando esto porque en realidad hay mucha corrupción. Bien, mucha corrupción. Gracias. Punto para triveño, punto para triveño, amigos. Ahí está la gente. Prácticamente está afianzando la balanza para el popular, muchacho. 79, 76, 10. Cuerda el teléfono, señor. Parece que algo está pasando ahí en otra línea. Ah, 79, 76, 10. Y el RPM, número 9, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 7, 2, 3. Para que usted pueda apostar por su candidato. Triveño va liderando actualmente la encuesta. Para este sonido. 21 votos. Buenas tardes. ¿Por quién vota usted? No. ¿Por quién vota? Para la región gallegos y para la provincia de Nacimiento. Gracias, muy amable. Para la región gallegos, ¿no? 5 votos. Ya, gracias, muy amable. La región gallegos y la provincia de Nacimiento. Punto para gallegos. ¿Cuántos votos va a gallegos? 5 votos ya. Ahí está. A ver, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Si le escuchamos, ¿por quién vota? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor, por el señor Treveño, porque he hecho muchas obras por el distrito de Parcona. Por el señor Treveño, nosotros tenemos pistas, veredas por él. Gracias al señor y a Nacimiento para el alcalde de Ica. Bien, gracias, muy amable. Ahí está una madre de familia que llama y reconoce. Pueblo, prácticamente. Ahí está el pueblo. El pueblo habla a través de este medio de comunicación. Como prácticamente recuerda, dice Treveño. Pero bueno, vamos a ver, sin comentarios, vamos con el sondeo. Buenas tardes, ¿por quién vota usted? Sí, mañana juega las elecciones, ¿por quién vota? Por la región gallegos y por la alcaldía de Nacimiento. Gracias, muy amable. La región gallegos y la alcaldía de Nacimiento. Gracias, muy amable. 79, 76. Vamos, vamos, vamos. Hola, buenas tardes, Pueblo. A usted lo escuchamos adelante. Buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes. Agradezco al señor Treveño porque por él que hizo la carretera Ica, Parcona, la Tijuña, los Molinos. Por eso ahora cada vez que nosotros queremos salir, llegamos rápido. Allá, ¿y a la provincia? Bien, Treveño no hagan punta para Treveño. Ahí reconoce la gente. Muchachos, seis puntos, señoras y señores. Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante usted. Por gallegos. Gallegos a la región. ¿La provincia? Nacimiento. Nacimiento, gracias, gracias. Gallegos a la región y nacimiento a la provincia. Gracias, muy amable. Siete puntos va Gallegos. Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante. ¿Por quién vota usted? Carlos, buenas tardes. Sí. ¿Por quién vota? Yo voto de aquí, de Parcona, señor. ¿Ya, por quién vota? Yo voto por el señor Gallegos, el próximo presidente regional. ¿Ya, la provincia? Treveño. Ah, a ver, cuelga bien el teléfono para que ingrese la llamada. Vamos a ver. Sí, buenas tardes, lo escuchamos, adelante. ¿Por quién vota? Aló, buenas tardes. Sí, señor. Me llamo Dios Cucaje. ¿Por quién vota, señor? Mi voto es por Treveño. ¿Ya, y la provincia? Yo va al público con Cucaje, no votamos con él. ¿La provincia? Sí. Nacimiento. Gracias, muy amable. Al Puma nadie lo quiera, ya no Cucaje. Veinticinco votos de Treveño. Veinticinco votos de Treveño va ahorita. Vamos a ver. Bien. Vamos a una pausa comercial, antes de la última llamada, la última para irnos a la pausa comercial. Buenas tardes, si lo escuchamos. ¿Por quién vota? ¿Hola? Al nuevo voto por Gallegos sin nacimiento. Gallegos sin nacimiento. Gracias, muy bien. Gracias, muy amable. Gallegos sin nacimiento, señoras y señores. Vamos a una pausa comercial de la radio y vamos a seguir aperturando nuestra línea telefónica para que la población pueda apostar por su determinado candidato. Aquí en línea abierta tenemos dos líneas, el RPM número 947-4723 y el teléfono fijo de la radio que es el 79-7610. La dos líneas, libre para que pueda escoger su candidato. El menú del día está a disposición. Vamos con la última, vamos. La última, señor. Buenas tardes, si, ¿por quién vota? ¿Colgó? Aló, si, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Buenas tardes. Sí, señor, ¿por quién vota? Núñez y Pincel. Núñez y Pincel, gracias. Núñez de la región, Pincel a la provincia. Gracias, muy amable. Bien. A ver, anote. Primer voto. Después vamos a seguir resaccionando. Ahí nomás, por favor, pare la llamada. Después ya vamos a seguir resaccionando. Vamos a una pausa de la radio y retornamos con toda la llamada. Volvemos. El menú del día está a disposición al escoger. Vamos a ver. Aperturamos nuevamente la línea. Puede bien usted para que entre la llamada, señor. Buenas tardes, ¿por quién vota usted? ¿Por quién vota? Por Triveño. Por Triveño y a la provincia, ¿por quién vota? Freddy Condorí. Freddy Condorí, gracias. Muy amable. Punto para Triveño. Punto para Triveño, la región. Punto para Freddy Condorí, la alcaldía provincial. Foto cruzado. Ahí está. Vamos a ver qué dice la gente, qué dice la opinión pública. Si mañana fue a las elecciones, ¿por quién votaría usted? Ahí está el menú del día. A ver, vamos a ver, vamos a ver una repasadita. De repente la gente no sabe. Vamos a ver algunos, ¿no? A la región puede votar usted por Gastón, Gallegos, Triveño, Freddy Cerna, Núñez, Roque Hurtado, Navarro, Caliña, Maciro. Eso es la región, a la provincia también hay muchos, ¿ah? Hola, buenas tardes. Si le escuchamos, ¿quién vota? Hola. Por Triveño, a la región. Ya. ¿La provincia? Y por Nacimiento. Gracias, muy amable. Punto para Triveño, a la región y punto para Nacimiento, a la provincia. Gracias, muy amable. 797610, y el número es 474193. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿por quién vota? ¿Sí? Sí, por la región, por el Estado Triveño y por el Consejo, a la provincia. Gracias. Punto para Rómulo, Triveño, Pinto, a la región y a la provincia. Buenas tardes, si le escuchamos, ¿por quién vota? Aló, yo voto por Rómulo, a la región y Nacimiento, a la provincia. Gracias, gracias, muy amable. Gallegos, punto para Gallegos, a la región y Tabolacha, dice, ¿no? A la provincia. Gracias. Gracias por su participación. A Nacimiento. A Nacimiento, por Nacimiento, ya. Buenas tardes, si le escuchamos, adelante. 797610, punto a 12 para Triveño y para Nacimiento, a la región Triveño y a la alcaldía de Nacimiento, dice el oyente. Buenas tardes, si le escuchamos, adelante. Buenas tardes. ¿Por quién vota? A la región por Gallegos. ¿Ya en la provincia? ¿Aló? A la provincia, señor. Bien, gracias. A la región para Gallegos, punto para Gallegos. Bien. 12 votos. 12 votos. Ah, 12, ah. Ahí está subiendo, ahí, o sea. Sí, buenas tardes, ¿por quién vota usted? ¿Hola? No, señor, yo he dicho Gallegos, yo no he dicho Triveño, yo no he dicho Triveño, Gallegos he dicho no. Sí, está bien. Gallegos, gracias. Acá ya está la otra, Gallegos. Gracias, muy amable. Sí, y a más 12 puntos ya con el voto del señor. Gracias, muy amable. Bien, 79, 76, 10. Vamos a ver. Bien, comunicación telefónica, ¿por quién vota? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Por muchacho, por muchacho. ¿Y ahí en la provincia? Nacimiento y por el Instituto de San Juan, por el doctor Eder Astorga. Bien, gracias. Ya nada de distinto, por favor. Estamos en la región y la provincia. Gracias. Muy amable. Bien, 79, 76, 10. Punto para Triveño y punto para nacimiento a la provincia. Triveño, la región y nacimiento a la provincia. Vamos a ver. Sigue la comunicación. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Adelante, ¿por quién vota? Para Gallegos, mi voto, señor. Gallegos. ¿Y la provincia? Aparecimiento, señor. Gracias, muy amable. Gracias. Creo que es el mismo señor que está llamando. Cuidado, verificame la línea. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. 79, 76, 10. Le da un poquito el audio interno. Estoy muy bajo. Sí, al lado. Buenas tardes. Lo escuchamos. ¿Por quién vota usted? Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Sí. Para la región, Triveño. Y para la alcaldía, Tabolacha. Gracias, muy amable. La región, punto para Triveño. Y en la provincia, Tabolacha. Tiene seis votos ya. Tabolacha, la provincia de Ica. Vamos a ver. 79, 76, 10. Si es el celular, lo voy a respetar. El número al 947-400-123. Buenas tardes. Si lo escuchamos, adelante. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota, señor? Por la provincia, por nacimiento. ¿Ya? ¿La región? Ninguno. Que explique el cariño. Ya, gracias. Muy amable. Gracias. Ahí nomás, señor. No quiero comentarios, por favor. Disculpe usted. Solamente nombre. Ya otro día comentamos. Buenas tardes. Si lo escuchamos. Hola. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Hola. Hola. ¿Por quién vota? ¿Aló? A ver. Ah, ¿cortó? Bien. 79, 76, 10. ¿Por quién vota? Sí, buenas tardes. Otra línea. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Núñez en la región. ¿Ya? Pincel a la provincia. Gracias. Muy amable. Núñez en la región. Punto para Núñez. Y en la provincia. Pincel a Oliva. Punto para Núñez. Dos votos cada uno. Salieron de Capote. Buenas tardes. Si lo escuchamos. ¿Por quién vota? Para Triveño. Para Triveño en la región. ¿En la provincia? Nacimiento. Nacimiento. Gracias. Muy amable. Bien. Vamos a ver. Puede que usted, señor. Vamos a ver la otra línea. 79, 76, 10. Y el RPM numeral 9, 47, 47, 7, 23. Hasta el momento van 37 los que están votando a favor de Triveño. Vamos a ver. Buenas tardes. Si lo escuchamos, ¿por quién vota? Por Triveño en la región. Tabolacha, la alcaldía de Ica y Camargo por la Tinguiña. Gracias. Gracias. Muy amable. Los litritos nos estamos contabilizando, por favor. Solamente provincia y región. Nada más. Vamos a ver. Triveño en la región. ¿Y en la provincia? Tabolacha. Bien. La provincia. Punto para Tabolacha. 7 puntos. Vamos a ver. Buenas tardes. Si lo escuchamos. Hola. Hola. ¿Por quién vota, señor? Por Gallego sin Nacimiento. Gallego sin Nacimiento. Punto para Gallego sin la región y Nacimiento en la provincia. Gracias, señor. Cuelgue para que ingrese otra llamada. 79, 76, 10 y el RPM numeral 947-400-123. Buenas tardes. ¿Por quién vota usted? Señor la región. ¿Ah? ¿Qué? Hola. ¿Aló? Sí. ¿Por quién vota? Por Triveño. Ya. ¿La región, la provincia? Por Carlos Reyes, la Tinguiña. No. ¿La provincia? No, todavía no sé. Gracias. Allá cruzado. Muy bien. Gracias. Muy bien. Punto para Triveño. Punto para Triveño en la región. La provincia no tiene. Dice la oyente. Los distintos no estamos considerando, por favor. Para la próxima ya vamos a hacer un sondeo en el distrito de la Tinguiña. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Adelante. ¿Por quién vota usted? ¿Hola? ¿Hola? Aló, sí. ¿Por quién vota? Por Nacimiento y Gallegos. Nacimiento y Gallegos. Gracias. Muy amable. Nacimiento y Gallegos. Creo que están soplando ya. Cuidado nada con el soplo. ¿Ah? Gallegos en la región y Nacimiento y la Acadía. Buenas tardes. Sí. ¿Por quién vota? ¿Hola? Triveño en la región y Tabolacha en la Acadía. Amor. Gracias, gracias. Bien. Ahí está Triveño en la región, Tabolacha, dice la Acadía Provincial. Buenas tardes. Sí, ¿por quién vota? ¿Hola? Por Núñez y Pincel. Gracias. Por Núñez y Pincel. Gracias, gracias. Núñez en la región y Pincel a la Acadía Provincial. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Por quién vota? Hola. Vamos a ver. 79, 76, 10 y el RPM numeral 947-400-123 es el RPM. La línea fija es 79, 76, 10. Hasta el momento, Triveño va liderando el día de hoy. Sondeo de opinión. Vamos a ver. 79, 76, 10. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Mariano Nacimiento y Javier Gallegos. Gracias, muy amable. Gallegos en la región, punto para Gallegos. Y Nacimiento también en la Acadía, punto para Nacimiento. Ah. Hasta el momento, Gallegos tiene 11 votos. Lejos de Triveño, pero bueno, es así, la decisión. 37 votos va hasta el momento. El popular muchacho. Vamos a ver. 79, 76, 10. ¿Qué opina el pueblo de Ica si mañana juega las elecciones? ¿Quién cree usted que puede ser nuestro próximo gobernante en la región y en la provincia de Ica? Vamos a ver. Buenas tardes, si lo escuchamos, adelante. Aló, buenas tardes. ¿Por quién vota, señor? ¿Por quién vota? Por Triveño. Triveño a la región. Para la región. Provincia. Y para Ica, Nacimiento. Y para San Juan de Astorga. Gracias, muy amable. Gracias. Ya después haremos encuestas en San Juan Bautista. Gracias. Bien. Triveño, punto para Triveño. A la región, punto para Nacimiento. A la provincia. Buenas tardes, si lo escuchamos. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota, señor? Núñez. Núñez. ¿A la región, provincia? Cañita. Cañita, la provincia. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Astro, sorbe.